¿Cómo estás, senador Clemente Castañeda? Me da mucho gusto saludarlo. ¿Qué tal, Iber? Muy buenos días para ti, para todo tu auditorio, también mucho gusto escucharte. Muchas gracias. Platíquenos un poquito exactamente qué es lo que se le pide a la Secretaría de la Función Pública en esta petición que usted envía. A ver, como tú lo deseas hace un momento, la resolución de la Secretaría de la Función Pública, naturalmente, no nos deja satisfechos en absoluto, las acusaciones que pesan sobre Manuel Bartlett, no son pocas, y además, debido a la documentación y a la evidencia que se han presentado en varios medios de comunicación, pues está muy lejos para nosotros de estar resuelta. Por eso es que lo que creemos, y es una convicción personal, es que lo menos que pudiera ocurrir con una investigación de esta naturaleza, por su envergadura, por su impacto, por de quién se trata, por ser uno de los temas, diría yo, más importantes que tiene que resolver el gobierno federal, es que nosotros le estamos exigiendo a la Secretaría de la Función Pública que haga público el expediente completo de la investigación con la finalidad de corroborar su exhaustividad. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque lo que conocemos hasta ahora, y por cierto hay una respuesta del propio vocero de la presidencia, es simplemente un informe técnico de veintinueve cuartillas sobre una investigación que duró aproximadamente tres meses, y donde hay muchísima evidencia documental que a nosotros nos gustaría revisar, repito, para comprobar la exhaustividad de la investigación. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Prácticamente todo el expediente con las pruebas documentales anexas para corroborar primero si la información que solicitó la Secretaría de la Función Pública es la correcta sobre la investigación. Segundo, saber qué fue lo que contestaron las distintas dependencias sobre estas solicitudes de información que por cierto tampoco se refiere en el famoso informe técnico. Y tercero, valorar si a la luz de la normatividad actual estas pruebas fueron realmente valoradas o no. Es lo menos que podemos hacer cuando se trata de una investigación que por su propia naturaleza debe de tener carácter público. Así es, senador, y en esta petición que ustedes hacen, la entregaron, la enviaron directamente a la Secretaría de la Función Pública, y quien ha respondido, pues, es el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, en donde se dice que se realizó una investigación transparente, apegada al marco legal vigente, para cualquier duda, consultar el informe, no hay duda del compromiso en el combate a la corrupción y a favor de la transparencia, reconocemos el trabajo de Irmeréndira Sandoval para vigilar la actuación de funcionarios públicos y sancionar a quienes incurren en actos ilegales o sancionarlos por la ley. ¿Cuál es su comentario acerca de esta respuesta? Al parecer no van a decir más, no van a ahondar más, y cuál va a ser la reacción de ustedes como partido, como oposición. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no es una investigación transparente, que el informe técnico no refleja en absoluto una exhaustividad en la propia investigación. Basta con echarle un ojo al expediente, al informe técnico, que repito, tiene veintinueve páginas, para dar cuenta que hay muchísima omisión de información y muy poca claridad sobre los alcances de la investigación que hizo la propia Secretaría de la Función Pública. Bueno, incluso cuando uno termina de leer el informe técnico, se queda con esa sensación de aquí lo único que están intentando hacer es lavarle la cara al señor Manuel Bartlett, porque tiene una relación muy cercana con el presidente de la República. En todo, durante todo el informe, parece que el hilo conductor es la justificación del comportamiento de las omisiones del señor Bartlett, en lugar de ir a fondo en la investigación. Hay muchas cosas que llaman la atención del famoso informe técnico. Primero, que ellos argumentan que legalmente solo pueden investigar el año que Manuel Bartlett es funcionario en el actual gobierno. Sin embargo, las solicitudes aparentemente de información que se derivan de este informe técnico, pues van mucho más allá del año en el que el señor está ocupando la posición en la Comisión Federal de Electricidad. Segundo, los oficios a las autoridades que se enviaron en estas supuestas diligencias, únicamente se remite en como respuesta, dice pues que se envió a la Secretaría de la Función Pública la información que se encontraron, pero no sabemos exactamente qué fue lo que se encontraron. Es decir, se hacen estas solicitudes de información, estos requerimientos a las distintas instancias públicas, pero no sabemos exactamente qué es lo que contestan. Esa respuesta pudo haber sido un simple oficio, incluso de inexistencia de información, de tal suerte que no tendríamos conocimiento si lo que estaba buscando la función pública finalmente se entregó. Y hay un asunto que me parece fundamental, y así lo dice el informe técnico, y es que las diligencias que hace la Secretaría de la Función Pública son, aunque no lo crean, a portales de internet. Es decir, este asunto cuando sucede, cuando Carlos Loret da a conocer toda esta serie de omisiones y todos los presuntos escándalos de corrupción alrededor de Bartlett, de su esposa, de sus hijos, y que son documentados y que son expuestos en un portal de internet, ah bueno, pues las diligencias que hace la Secretaría de la Función Pública, y eso lo dice el propio informe técnico, son a los portales de internet. Así el alcance y así de ridículo el planteamiento de la Secretaría de la Función Pública. Me parece que falta muchísimo todavía por saber de estos expedientes, de esta información, porque hay muchas cosas que en el informe técnico no se dicen y que hacen falta. ¿Qué hace falta? Pues investigar la procedencia de su patrimonio, tratar de justificar que su relación sentimental no le obliga como servidor público, no dieron vista, como tú bien lo decías, a otras autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera, y muchos otros temas que siguen generando, repito, mucho más dudas que certezas en esta investigación. Incluso, si me permites un comentario final, me llama muchísimo la atención el extracto que ahorita presentabas de la propia Secretaría de la Función Pública, cuando dice, con la legislación actual no es necesario que se den a conocer cierta información, pero a partir del primero de enero ya van a estar obligados los funcionarios públicos. La primera pregunta que a mí me surge es, ah, quiere decir que los formatos a través de los cuales se deben presentar las declaraciones patrimoniales de interés fiscal eventualmente, deben estar por encima de la legislación actual, o cómo es que ellos llegaron a la conclusión de que no importaba el marco legal actual, porque ahora en los nuevos formatos ya es importante reflejar esta información. Hay, repito, y ve muchísimas contradicciones, muchísimos, muchísimos faltantes de información, y creo que lo menos que se merece un caso de esta naturaleza es conocer a profundidad la verdad. No es una investigación aparentemente exhaustiva, y no es, lo digo categóricamente, una investigación transparente. ¿Qué le pareció esta gira en la que se hizo acompañar el presidente Andrés Manuel López Obrador, de Manuel Bartlett, en donde parece que se concreta este espaldarazo, este respaldo a su director de la comisión de la CFE? ¿Qué le pareció esta gira en donde incluso pues departieron ahí esta fotografía que circuló mucho en redes sociales? Me 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 parecen las prácticas del viejo régimen que tanto decían combatir, cuando hay una serie de señalamientos, de sospechas sobre un funcionario, el hombre todopoderoso del país, lo hace acompañar a un lado, tomarse fotografías, y mandar el mensaje, pues prácticamente de no nos importan las sospechas, el señor está más firme que nunca, y vamos a hacer caso omiso, incluso de las propias investigaciones, sospechas, y faltantes de información. Me parece una actitud poco sensible a una serie de reclamos que tienen fundamento, que tienen dudas razonables, y que nosotros esperaríamos del presidente de la república, de un gobierno que se dice que es completamente diferente, pues una actitud también diferente, sensible, y mucho más abierta a la crítica y al escrutinio público, toda vez que uno de los temas centrales que está de por medio, es el verdadero compromiso del combate a la corrupción de este gobierno, que hasta ahora pues ha sido prácticamente nulo, y a juzgar por este caso, pues parece que están dispuestos a tirar al baúl de los recuerdos todo el discurso contra la corrupción. Sí, sobre todo porque ha sido uno de de las grandes, pues, ¿no? Como usted bien lo dice, de los discursos que todas las conferencias sale a relucir el tema de la corrupción, y se dice que en este gobierno ya no hay corrupción. Para finalizar, senador, ¿qué seguiría si no tiene respuesta a esta petición de información de que se transparente la investigación? ¿Qué va a ser movimiento ciudadano desde sus distintas cámaras como partido político? ¿Qué pasará en este tema? No sabemos si ustedes acompañaron también algunas de estas denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General de la República, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, el primer paso es justamente tener acceso al expediente completo, desde luego en su versión pública, hay que testar los datos personales y toda la información que tenga carácter reservado, pero este es un primer paso que nosotros estamos resueltos a dar, y aprovecho, pues, para hacer este exhorto de manera pública a la Secretaría de la Función Pública, al propio gobierno federal, pues, si no hay nada que temer, ellos deben de dar a conocer el expediente completo, para que no solamente quienes lo solicitamos, sino el público en general, pueda tener un escrutinio público sobre el funcionamiento y sobre la investigación de la Secretaría de la Función Pública. Si esto no da resultados, bueno, recurriremos a otras instancias legales, quienes han presentado las distintas quejas, denuncias, tienen todavía la posibilidad de interponer sus inconformidades ante las autoridades correspondientes, y nosotros esperaríamos que así lo hicieran, incluso varias compañeras senadoras, algunos activistas presentaron estas quejas, denuncias, y esperaríamos que tuvieran un buen resultado. Senador, le agradezco muchísimo, senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, muchas gracias por habernos tomado las llamadas, la llamada, y felices fiestas, seguiremos en contacto. Igualmente, felices fiestas para todas y para todos, querido Ebed, muchos saludos al equipo W. Muchísimas gracias.